El senador Lisandro Enrique y por el intendente Leónel Charela en esta recorrida por el centro de carnet de conducir, el centro de licencias de conducir. Bien, vamos a pasar a la siguiente entrevista, vamos a dialogar, ya lo tenemos conectado, a Víctor Zarnaglia que es ex jefe de la policía de Santa Fe y actualmente precandidato a diputado provincial. Lo saludamos a Víctor, buen día. Juan Miserere, te saluda. Víctor, ¿me estás escuchando? Hola, buen día, ¿cómo estás? Ahí estamos, perfecto. Con algún problemita de conectividad, pero ahí estamos bien. Creo que ahora te vemos y te escuchamos bien. Sí, es toda una improvisación, se acaba de cortar la energía eléctrica en mi barrio. Ah, bueno. Bastante inoportuno. Así que, pido culpa. No hay problema. Bueno, gracias por estos minutos. Empiezo por el final, Víctor. Víctor, ¿te involucrás en política? ¿Estás en una lista de candidatos a diputados? ¿Cómo surgió esta posibilidad? Bueno, mirá, yo siempre quise cambiar las cosas dentro de la policía. Siempre estuve en la creación de organismos nuevos, como fueron las tropas de operaciones especiales, que fue mi idea, y fui jefe 12 años. Después, por las persecuciones sufridas, terminé yéndome de la policía. Me ofrecieron manejar el equipo de planeamiento de la policía metropolitana, y me fui y estuve cuatro años allá, en el armado. Y, bueno, después intenté cambiar y mejorar las cosas como jefe de policía. Me fue muy mal con Zahín. Y, bueno, tuve cuatro ofrecimientos y elegí como la gente más responsable y más seria, gente que no viene de la política tradicional, como es Por la Vida y la Libertad, la lista 38, somos gente que no venimos de la política, que queremos una vida mejor para todos en la provincia de Santa Fe. Estamos muy mal, la verdad, ¿no? Víctor, está claro que en esta campaña, como ha ocurrido en los últimos años, pero en esta en particular y en especial, porque se ha agravado el problema, la cuestión de la seguridad es central en la campaña, va a aparecer todo el tiempo. ¿Cuál es tu mirada, digamos, que obviamente, por conocer desde adentro, desde la fuerza policial, desde el interior, esta problemática, en realidad esta escalada de violencia que se sufre hoy, especialmente en Rosario y en Santa Fe también? No, no, la escalada de violencia no se va a limitar a Rosario. Por empezar, la escalada de violencia que tenemos hoy era absolutamente previsible. Hice un informe sobre lo que iba a ocurrir después de estar dos años trabajando con organismos de inteligencia criminal de diferentes países, entre ellos Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España y Israel. Hice un informe que presenté en un hotel de Rosario, en una conferencia con el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro, camaristas federales, camaristas provinciales, previendo que esto iba a ocurrir, porque esto era absolutamente previsible. Y si, bueno, en ese entonces me dijeron, no, pibe, acá nunca, olvídate. Y como ya estoy cansado de ser el anunciador del apocalipsis, vengo diciendo que esto se está extendiendo a otras ciudades, y sobre todo a Fernando Tuerto, que es que hay plata y hay adicciones, esto va a ocurrir. Y como nadie hace una campaña con el tema de las adicciones, y está todo bien, hay que aguantarse el narcotráfico. Hermano, ¿es así? Sí. Sí, está claro que si hay consumo siempre va a haber alguien que venda, digamos, esto es inevitable, digo, ¿no? ¿Viste un cartel de algún municipio de la provincia o de la nación haciendo una campaña por el consumo de estupefacientes, de drogas prohibidas o de lo que sea? El otro día me alegré, vi en un colectivo un cartel, pero era de la municipalidad de Posadas. Sí, está claro que sí. En la provincia de Santa Fe no se hacen campañas, no hay dónde internar un adicto, es un problema para una familia en que un miembro cae en esta enfermedad, porque es una enfermedad, es un problema dónde internarlo. Acá en el único lugar hay lugares privados en Rosario, después olvidate. Sí, sí, si no tenés recursos, no tenés posibilidad de acceder a un tratamiento. Yo estoy muy así, Franco. Acá se hace política con la seguridad, pero no se hace política de seguridad. Hace 30 años que cada ministro que viene dice que lo que hizo el anterior estaba todo mal y que vamos a empezar de nuevo. es una vergüenza en lo que está pasando con la policía. ¿Por qué? Por los salarios bajos, por la baja capacitación y, por supuesto, porque al no cumplir el Estado Provincial con la ley, en muchísimos aspectos que, si querés, los enumeramos, el policía no cumple tampoco. Si bien hay policías, muy poquitos, no pasa del 3% que están metidos en el tema, el resto, dada la actual política del MPA, la falta de capacitación, sabe que no sabe y sabe que al no saber si se mete en un procedimiento, termina preso. A ver, ¿por qué no tenemos policías heridos en tantos tiroteos? Porque el policía no se mete en el problema. Porque sabe que termina mal. Entonces hay que hacer una política criminal seria desde la legislatura, por ley. Y si el ministro no la cumple, lo denunciamos. El mismo que sea, no estoy en contra ni a favor de nadie. Es una vergüenza que un suboficial de policía está 120.000 pesos por debajo de la canasta básica familiar del mes de mayo de Rosario. El diario La Capital acaba de publicar una estadística de la inversión por habitante en seguridad de toda la pública argentina, donde la provincia de Santa Fe está última. Sí. Sí, sí. No tan última. Está última. La provincia de Santa Fe con más de 10.000 millones a plazo fijo. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Está claro que no se condice la inversión con la magnitud del problema, ¿no? No. A ver, no se ha pagado el derecho a que vuelen los drones de la policía que tanta cáscara hicieron. Los drones de la policía no pueden volar porque hace dos meses que no se paga en la Agencia Nacional el derecho para que ellos vuelen. estamos en un desastre y ese desastre produce muertos y te voy a decir una cosa, va a producir más muertos todavía en toda la provincia. ¿Quién dice que se circuncribe a Rosario? Están sacando de las unidades regionales chicas policías para llegar a trabajar en comisión a Rosario. chóferes. ¿Vos creés que un chófer de Reconquista de Vera de Tostado de San Cristóbal conoce a Rosario? Y no. Aguante Google Maps. Ahora, Víctor, está claro que vos hacías hincapié en el tema de las adicciones que estamos de acuerdo plenamente que se hace poco históricamente se ha hecho poco con ese tema pero eso sería una solución a largo plazo. La realidad es que la violencia está planteada hoy. Uno mira los reportes con la cantidad de crímenes que son diarios. ¿Cómo se combate eso en lo rápido? ¿Qué acción se puede tomar en lo urgente si decimos que no tenemos la gente capacitada? No hay inversión económica y las bandas se siguen enfrentando y asesinando. ¿Cómo se frena? Acá hay que pedirle a a la Procuraduría General cuál es A ver ahí se nos cortó momentáneamente seguramente lo recuperamos con la señal estamos hablando con Víctor Zarnaglia ex jefe de la Policía de Santa Fe actualmente también ocupando un lugar en una lista de candidatos a diputados provinciales ahí está asisten a la escuela solo el 25% del tiempo el otro 75% siguen las clases por Zoom desde la casa en Jota mientras toman mate tengo 18 cursos de especialización en el exterior fui profesor en la academia del FBI nunca vi eso jamás vi formar un policía por Zoom es una locura ¿sabes por qué? porque hace años décadas que no se invierte en las escuelas de policía entonces no tienen cloaca no tienen agua los edificios se caen a pedazos entonces no hay donde dar clase es un problema de política pero a ver Pujaro dice que fue un excelente ministro y tal vez fue mejor que los de Perotti pero no fue excelente recordemos lo que pasó en la época de él entonces acá están jugando a ver quién es menos peor no quién es mejor dejen de hacer política con la seguridad y hagan una política de seguridad y la política de seguridad yo llegué al convencimiento que hay que hacerla desde la legislatura no hay una la legislatura no hace una denuncia a ver se está pagando en negro a los policías más de la mitad del sueldo un oficial de policía tiene un sueldo básico de 28 mil pesos se pagan la mitad de los rubros negros lo cual está prohibido por la ley que es una ley del año 2005 pero nadie le da bolilla y nadie hace una denuncia porque la oposición no se opone hermano vos escuchaste un diputado salir a decir que la mitad del sueldo de un policía se le paga en negro hay un vaciamiento de la caja es un poco loco perdón que sea tan vehemente perdón por la pasión pero ya estoy harto a mí no me importo a ver soy comisario general retirado vivo en un Fonavi porque yo no ahorré parece vivo en un Fonavi que pagué en 300 cuotas en el barrio del Pozo en la ciudad de Santa Fe y tengo 64 años pero tengo hijas y tengo nietos y vos tal vez tenés hijos y acá el problema son los chicos yo pienso en mi nieto Santino el mayor de todos que tiene 12 años y mañana tiene que ir a pedir ayuda a la comisaría del pequeño pueblo donde él vende donde no tienen móvil no tienen teléfono no tienen no tienen no tienen anda a una comisaría y pedir pasar al baño al baño simple me dejas pasar al baño un desastre ahora Víctor más allá de la falta de especialización la falta de formación que muchas veces queda en evidencia dentro de la policía también hay un tema estructural en la fuerza vos lo resumías a un 3% decías hace un rato pero cuando aparecen juicios contra bandas de narcos y demás organizaciones siempre hay un número importante de policías involucradas hay una complicidad siempre en algunos actores de la fuerza no quiero generalizar tampoco pero no sé si el número es el 3% que marcabas pareciera que a veces hay un problema más estructural bueno bueno porque se ha instalado una cultura no solamente se ha robado sino que se ha instalado la cultura de que delingir no importa entonces eso es una cultura la policía no es una isla ahí hay un problema de selección y de formación pero por sobre todas las cosas de selección no se hacen los estudios ambientales debidos no se hacen los análisis psicológicos debidos entonces entra gente que tiene una tendencia a la transgresión de las normas esa gente a la policía no le sirve acá hay que hacer una reforma creo yo que hay dos maneras de hacer una reforma yo he visto dos grandes reformas sumamente exitosas que las he vivido de cerca o estudié en Francia en la policía nacional francesa fue la famosa reforma Mitterrand por la corrupción pero es una reforma que ya lleva 25 años otra gran reforma de resultados mucho más rápidos excelente a ver en el año 96 en mi primer curso en el FBI la policía colombiana era mala palabra hoy la policía colombiana es un ejemplo a nivel latinoamericano hicieron una reforma es una policía sumamente militarizada hicieron una reforma que le dio resultado a los ciudadanos colombianos y eso que Colombia tiene sus problemitas y entonces acá hay que hacer una reforma integral es la única manera de mejorar la policía sí señor hay que separar la paja del trigo sacar las manzanas podridas reentrenar poner un nivel disciplinario no soy muy partidario del militarismo pero cuando nosotros en el proyecto policía metropolitana hicimos una encuesta a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires qué tipo de policía querían y querían una policía militarizada la gente quiere que la policía lo salude con la veña esto quiere el ciudadano argentino el problema es que en los últimos 30 años la policía ha estado al servicio digamos diseñada teniendo como cliente al ministro de turno y no al ciudadano la policía es de la ley no del gobierno no puede el ministro decir cuándo se actúa y cuándo no y en qué se actúa esto lo marca la ley ya en la revolución francesa se estableció que una democracia necesitaba de una fuerza pública que es artículo 12 de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de una fuerza pública que esté al servicio de todos y no de quienes la manejan entonces hay que cambiar paradigmas porque a todo todo ministro y todo jefe llevo muchos años de jefe pues fui jefe a los 31 imagínate tengo 64 he visto mucho todos los ministros se quieren convertir en comisarios son comisarios ellos les gusta juzgar a la policía y los ladrones no el ministro fija una política fija objetivos políticos y la policía cumple la ley la ley no los ascensos no pueden depender de lo que el ministro diga sino de un sistema justo preestablecido entonces los ministros ascienden por decreto a sus amigos o al tipo que le cae bien entonces el policía entiende ah bueno macanudo entonces el vecino que me importa ¿quién me va a ascender a mí? el ministro señor ministro ¿qué quiere que haga? bueno entonces el ministro no conoce Tostado y Tostado tiene el 50% de los policías que tenía hace 10 años el ministro no conoce Cañada de Gómez Cañada de Gómez tiene el 66% de los policías que tenía hace 10 años ¿por qué? porque los votos están en Rosario así son los resultados vamos de cada vez peor Víctor recordamos que fuiste el primer jefe de policía de la gestión de Perotti decías que te fue muy mal con el ministro de aquel momento con Marcelo Zahín ¿cómo fue la relación ahí? ¿qué es lo que viste de la forma de trabajo justamente con Zahín? y después la pregunta que sigue es ¿por qué crees que esta gestión no le ha encontrado la vuelta a la seguridad digamos con la cantidad de jefes que han pasado la cantidad de ministros? Podríamos analizar ministro por ministro yo voy a decir solamente lo que me pasó a mí yo mi enemistad con Zahín nace a partir de que venía hacía un año hablando de planes con el gobernador cuando era candidato que me vino a buscar a mi casa yo no lo fui a buscar a él no soy amigo de él no él vino a mi casa a buscarme dijo ¿usted armó la metropolitana? sí bueno yo quiero hacer algo igual bueno listo hay que hacer esto esto vino y dijo no no yo voy a hacer un proyecto de ley que se yo que fue en paz 99 expedientes le mandé en 9 meses 99 expedientes ¿sabés cuánto trató? ninguno el 3 de enero le pedí los chalecos antibalas los chalecos antibalas están llegando este año un hombre que bueno ya sabemos por algo está procesado ¿no? ¿sabés qué? ganó él a ver ahí se se entrecortaba justo lo que decías no, no decía que mi amistad con con Zahí fue a partir de que él no trataba los expedientes que yo le enviaba le envié 99 expedientes que él nunca trató desde el 3 de enero la compra de los chalecos antibalas sí que recién están llegando este año se le contigo a la vencida a ver el policía no entiende discurso ni le importan los discursos esta policía tiene 430 años mirá los discursos que pasaron desde Juan de Garay a la fecha sí entiendo gestos no te llegan las cosas no te dan las cosas te pagan mal entonces no no esperes nada del gobierno y lamentablemente voy a repetir alguna frase voy a estar de acuerdo con la izquierda no soy de izquierda sí voy a estar de acuerdo con ellos en que el policía pone la palanca en boludo perdón por la grosería sí y no da pelota entonces eso también es corrupción entonces si yo te dije 3% ponele que el 95% dice a esto no le doy pelota miro para otro lado entonces pasean por la calle miran para otro lado y no lo vi sí no lo vi ¿quién se va a dar cuenta si lo vi o no lo vi? no lo vi no están atentos no están atentos porque tratan como son tratados este gobierno que se dice peronista tendría que leer y se lo dije a Perotti una nota al general Perón en noviembre del año 73 cuando el canal 13 de Buenos Aires le pregunta la policía está muy mal ¿qué habría que hacer este presidente? dice mire la policía está mal porque la tienen de un lado para el otro y te pagan muy poco y nadie da la vida gratuitamente hay que pagarle bien y exigirle y va a ver cómo rinden esto dijo Perón en el año 73 tampoco soy peronista soy policía policía y me dedico a estudiar la problemática de la seguridad ciudadana profundamente desde hace mucho tiempo el problema es que los políticos hacen cosas vuelvo a decir por tercera vez hacen política con la seguridad le cambian los colores a los patrulleros se sacan las fotos cada vez que entregan un patrullero bla bla todo muy lindo pero patrullero más patrullero más armas más patrullero más armas más policía y pueden comprar 100.000 patrulleros y nombrar 100.000 policías que si siguen con esta política la cosa no va a cambiar bueno en este caso es un problema calidad es un problema calidad en este caso en esta gestión ni siquiera hubo demasiada incorporación de vehículos ni siquiera eso además de políticas desacertadas tampoco hubo una inversión no no esto bueno esta gestión ha sido desastrosa hicieron un bombo ahora por 150 patrulleros yo recuerdo cuando Reutemann fue y compró el contado 600 en el año 2001 no se trata de más patrulleros y demás policías a ver vos tenés una idea que porcentual de cadetes de los que cursan en las distintas escuelas no egresa o sea reprueba los exámenes me imagino que muy pocos cero cero no conozco un policía que haya reprobado un examen ni de ingreso ni de ascenso cero son todos perfectos puede ser y es raro ¿no? ¿son perfectos? ah entonces tenemos una seguridad pero bueno no no por eso digo que es raro digo raro que sea ese el porcentaje digo bueno la policía se ha convertido en una opción laboral muchas veces digo no más que en una vocación pareciera sobre todo cuando uno mira que la mayoría proviene de ciudades donde la situación económica es más compleja digamos ¿no? la mayoría de los policías vienen del norte es la realidad digamos en el sur no se consigue gente que tenga la intención de estudiar para policía mirá ni siquiera es un laburo es un conchado la mayor parte de los policías tienen otro trabajo el que no es herrero es albañil pintor tiene una pizzería bla 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 ¿por qué? porque el sueldo no alcanza pero tiene una buena jubilación y mutual entonces se ha convertido en un conchavo yo también entré a la policía por hambre te digo la verdad yo entré a la policía por hambre yo tenía un solo pantalón cuando entré a la policía ahora tengo más de uno así que soy exitoso sí pero entendí que cercana era una cosa espectacular porque cuando yo entré vos en la comisaría tenías hasta tus propios clientes gente que venía y preguntaba por vos porque uno se ocupaba de los problemas de la gente hoy el policía tiene una política de a ver cómo encuentra una manera bueno las comisarías aparte que las desarmaron antes la comisaría y en la policía debe ser así la comisaría es el lugar donde se toma contacto con el público sí ahí tienen que estar los mejores policías no los castigados lo único que no cobran plus y a lo único que no le pagan nada y a donde van los que los jefes no quieren es a la comisaría o sea tener contacto con el público es una cosa de loco quién me analiza a mí el público cómo se mide la policía yo se lo dije a Perotti mire si somos exitosos tienen que aumentar la estadística de los delitos me dicen cómo es eso que la gente denuncia más del 50% de los delitos no se denuncian si somos exitosos y obtenemos la confianza de la gente tiene que aumentar la estadística seguro pero eso es lo que tienen que hacer empezar a trabajar sobre el vecino con las vecinales como armamos nosotros en la policía metropolitana una policía de Tristal con 600 policías y las comisarías barriales de contacto con el público que de 52 comisarías que tenía la policía federal se llevó a 100 una por barrio ¿por qué? porque el barrio es la unidad socioeconómica si no vos tenés ejemplos de comisarías ¿cuántas comisarías tienen en Penago? 3 siguen teniendo la segunda ¿y cuántas más? la segunda la 12 y la 14 hay 3 en los últimos años se abrió una nueva digamos en los últimos 10 años ¿están una por barrio? no hay 26 barrios en la ciudad entonces porque el policía tiene que ser también consustanciado con la cultura del barrio sí, claro porque hay barrios donde el comisario tiene que estar detrás y hay barrios donde el comisario tiene en lo francés se dice el comisario tiene que vestir de paisano o sea vestirse como la gente del barrio porque el jefe de los uniformados debe ser visto como alguien más del barrio las viejas comisarías sobre todo en Rosario en Santa Fe tienen todas dos pisos porque en los años 40 cuando se hicieron esas comisarías el comisario era obligado a vivir en el barrio para que la mujer fuese a la misma verdurería y al mismo almacén que iban todos los vecinos del barrio entonces si vos tenés un policía te voy a dar un ejemplo cuando yo fui jefe de la unidad regional 9 departamento que estaba obligado con sed en reconquista tenía un gran amigo que ya falleció de jefe en rafaela mientras nosotros bajamos el delito el 48% a él se le duplicó se le fue al 200% el problema el problema cuál era los policías de reconquista eran de ahí y los policías de rafaela como es un lugar de muy buena situación económica eran de afuera eran de coronda eran de santa fe venían con el bolsillo entonces jefe ¿dónde me paró en la esquina? este jefe me puedo ir 15 minutos antes porque se me va el colectivo no hay una consustanciación con el vecino eso pasa en el departamento general López totalmente a pesar que se abrió la escuela se abrió la escuela se abrió la escuela de policía en Murphy hace un par de años y bueno la mayoría de los estudiantes no son de la zona vienen de afuera ¿y por qué? porque además un chico joven que termina el secundario en envenado o en firmado sí consigue un laburo donde le pagan más y trabaja menos entonces el tema es el mejor policía es el del lugar sin ninguna duda después los jefes y todo eso los comisarios los comisarios mayores el jefe de la unidad regional siempre ha sido una locura yo trabajé mucho el departamento general López sobre todo en los años 95 96 y 97 con el tema piratería al asfalto yo siendo jefe de las tores me conozco camino por camino y pueblo por pueblo del departamento siempre me pareció una locura que la jefatura departamental esté en Merengué sí no tengo nada contra Merengué sí, sí quedó por tradición quedó por tradición cabecera al departamento y bueno quedó la jefatura bueno pero a ver tradición no lógica claro hay una nueva población una nueva cultura en nuestro país en nuestra provincia bueno la policía que en lugar de ser un servicio público tiene que ser un servicio al público tiene que adaptarse a esas circunstancias ¿no? por tradición no vale no vale que viaje en lugar de viajar el jefe yo yo conocí jefes de unidad regional 8 de tu departamento sí que vivían viajando a Venado no bueno que viajen a Merengué cuáles son cuántos son los problemas en Merengué y cuántos son los problemas en Venado seguro entonces así además no no entienden mirá yo te voy a contar una anécdota teníamos una reunión con el intendente de Reconquista para firmar un acuerdo que si yo bla 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 yo como como lo conocía y conocía Reconquista me fui un día antes este y lo esperé a Zain allá Zain viajó por la ruta 1 cuando en Reconquista no sé si conocía la ciudad es una muy linda ciudad una ciudad también muy pujante y me dice cuando llega Víctor ¿dónde estamos? estamos en el culo del mundo Reconquista el culo del mundo entonces ¿qué es Intillac? claro ¿qué es Guanagán? ¿qué Villacañá? Villacañá no es la ciudad donde nació Mirta Legrán yo hice grandes procedimientos en Villacañá llevándome toda la comisaría presa cuando eran socios de Garabano estoy hablando de la prehistoria no sé si vos habías nacido cuando Villacañá tenía 30 cortadores de autos claro sí sí pero hay que conocerla y Villacañá tiene una problemática y Venado tiene otra y Firmá tiene otra y Melincué tiene otra entonces no se necesita una una política igual para todos hay que adaptarla al lugar te doy un ejemplo un subcomisario un comisario cobra gasto de representación aunque se aunque trabaja en una oficina de jefatura del ministerio sí y el comisario entre comillas que es un subinspector ex sargento de la policía de la comisaría de Intillaco no lo cobra y ser jefe de la comisaría de Intillaco más siendo del pueblo es un trabajo de 24 horas porque la gente no te busca en la comisaría te busca en tu casa seguro entonces que hay que cerrar la comisaría de Intillaco como me dijo Zahín que ciertas comisarías que se estaban comisarías que se le estaban cayendo el techo a ver si lo recuperamos a Víctor se nos fue ahí lo estamos escuchando a ver bueno lo perdimos transitoriamente momentáneamente lo hemos perdido en la conexión vamos a ver si ya estamos sobre el cierre de la nota pero bueno vamos a ver si podemos saludarlo al menos a Víctor Zarnaglia ex jefe de la policía hoy candidato a diputado a ver Víctor ahí te recuperamos se había cortado ahí estamos bueno teníamos dos comisarías que se caían una localidad casi Caracayquín en el departamento San Javier y la otra era en un departamento Vera en un lugar que se llama Garabato me dice el gobernador ¿cómo andamos con el tema de la comisaría? y bueno andamos con esto tenemos las comisarías son un desastre sobre todo los pueblos chicos y me contestas ahí pero esas comisarías hay que cerrarlas pero decíle al pueblo andá decíle al pueblo que va a cerrar la comisaría tal vez ahí no hay mucho homicidio tal vez cuando hay homicidio en el campo el homicidio va y se entrega yo lo maté porque un orgullo es una cuestión de honor pero las comisarías de pueblo tienen aparte una función social prestan un servicio social porque se usa la radio que los radiogramas que esto que yo que lo otro hay que conocer toda la provincia yo me conozco toda la provincia y mirá este es mi último empujón a los 64 años para tratar de hacer algo y de abrir un camino para hacer proyectos de ley yo soy un tipo de los duros de los de la vieja escuela un proyecto de ley si los legisladores no lo tratan saldría de hacerlo de la prensa y si la ley sale y el ministro no la cumple lo voy a denunciar yo soy nada más que el quinto candidato analista esta lista la la encabeza el ingeniero Mauro Piba que es de Cañada de Gómez un ingeniero agrónomo dedicado a cuestiones rurales que ya ha dicho que va a donar su dieta porque el hombre no la necesita una persona joven 51 años que sabe mucho del tema este bueno yo trataré de llegar para representar esta problemática eh por proyecto de ley para acotarle a los ministros acotarle a los ministros sus caprichos y poner la policía y la seguridad ciudadana al servicio de la gente nada más y nada menos al servicio de gente simple como mis hijas que son monotributistas no son empleadas del estado yo no metía a mis hijas en el estado no las no hice nombrar la policía ni el ministerio ni nada por el estilo somos una familia común mi esposa es una maestra jubilada imagínate gana una fortuna este yo soy un policía jubilado este mis yernos son los laburantes y bueno y queremos que yo quiero que la seguridad esté orientada hacia las familias comunes laburantes que son las que mantienen este país y esta provincia rica provincia que no obstante es la que menos gasta en seguridad en la república argentina Víctor muchas gracias por estos minutos como sabrá el tiempo en televisión siempre queda corto por supuesto te pido otra vez disculpas por la pasión y por la vehemencia pero en realidad estoy preocupado estoy muy preocupado yo soy así muy simple este te agradezco a vos que me hayas dado este tiempo muchas gracias te dejo un abrazo abrazo así pasaba Víctor Sarnaglia ex jefe de la policía de Santa Fe el primero